¿Sabes que un beso en la frente significa espero que estemos juntos para siempre? Un beso en la cabeza significa eres mi todo. Un beso en la mejilla, me gustas. Un beso en la mano, yo te adoro. En el cuello, somos uno para el otro. Un beso en el hombro significa quiero tenerte. Un beso en los labios, es me gustas de verdad. Una nalgada significa eso es mío. Agarrarte fuerte, agarrarte fuerte significa no te quiero soltar. Mirarse fijamente a los ojos es un te amo. Jugar con el cabello es dime que me amas. Abrazarte por la cintura es te amo demasiado para dejarte ir. Reír mientras se besan, estoy completamente confiando en ti. Mi consejo, no pides un beso, róbaselo. Si estabas pensando en alguien mientras leías o me escuchabas esto, es que estás completamente enamorado. Pero si nomás querías c***er, o sea, olvídate de lo que dije y... ¿Va? ¿Cómo vas?